Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que me estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy vamos a ver un videíto de cómo podéis generar 100 dolaritos o más o más por semana con ofertas de marketing CPA tipo dating, de la vertical de dating. Además, el tráfico es gratuito. Como es tráfico gratuito, he puesto solamente 100 semanales por ser conservadora. Si tú llevas esto luego al tráfico pago, que se puede, te diré cómo, podrás ganar más de esto. Pero con tráfico gratuito, 100 semanales, puedes lograrlos perfectamente. Te voy a dar el paso a paso, te voy a decir cómo hacerlo, qué tipo de oferta, dónde anunciarte, todo. No te despegues del canal, quédate hasta el final y verás cómo generar estos ingresos con dating y marketing CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita y así lo tienes siempre localizado, y sobre todo a que compartas el video con tus amigos emprendedores para generar ingresos juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de 100 dólares semanales con CPA Dating. Vamos a necesitar una red de CPA que tenga ofertas de dating. Hay muchas, por ejemplo, Los Pollos, está AdWords Media, Movidea, hay muchas redes que tienen dating. No te preocupes por los enlaces que te los voy a dejar todos aquí abajo, para que tú no tengas que ir a buscarlos por ahí en internet. Yo te los dejo todos aquí abajo. Además de la oferta, vamos a necesitar la fuente de tráfico. Pero vamos por partes. En mi caso, para este video, yo voy a entrar a Movidea. Tú entras a la que tú quieras, tú usas la que tú quieras, porque vamos a trabajar un Smart Link. Ya sabes que el Smart Link es una oferta aleatoria, que puede salir cualquier tipo de oferta y tú puedes ganar X dinero dependiendo de la oferta. Vamos a Movidea. Esto es Movidea, esta es mi cuenta de Movidea. Tú puedes usar, insisto, el sitio que tú quieras. Como ves, en Movidea están los Smart Links y en Smart Links está Mindstream, Push, Adulto y Mindstream Media List. Yo voy a trabajar con adulto, así que le voy a dar clic en Adultos, voy a por ello. En Smart Link, siempre tiene que ser un Smart Link. Y aquí ya te genera un Smart Link. Este es el Smart Link para adulto. Puedes hacer uno nuevo o trabajar el que ya tienes. Yo te sugiero que trabajes el que tienes. Entonces, vas a seleccionar este Smart Link. Lo copiamos. Si vas a usar Tracker, pues metes todo a tu Tracker y haces todo lo que tengas que hacer. En este video, como es muy sencillito, no voy a decirte cómo usar un Tracker. Bueno, lo tengo. Me voy a ir a un blog de notas, como siempre, para reservar este enlace. Este es mi blog de notas. Entonces, lo voy a pegar y vamos a poner aquí, oferta, dating, movidea. A ver, para todos los que me preguntan, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me van a pagar? Mira, este tipo de ofertas pagan desde 0.01 centavos de dólar por conversión hasta, no sé, si es en Latam, hasta 20 dólares por conversión, o si es en Tier 1 o países con más poder adquisitivo, hasta 40 o 45 dólares por oferta, desde 0.01. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un país que paga poquísimo, vas a convertir, cuando conviertas, en 0.01 centavos, centavos de dólar. Casi nada. Pero puedes llegar también a una oferta muy buena y quien convierta, puede convertir hasta 20 dólares en una sola conversión. Así que esto varía mucho. Tú toma en cuenta que la mayor parte de ofertas son chiquititas, 0.01. Pero si te toca uno bueno, puedes llegar hasta 20 o hasta 45 dólares por una sola conversión. Este es el rango en el que nos vamos a mover. Si tienes dudas, contacta con tu red de CPA, la tuya. Puede ser lospollos.com, puede ser movidea.com, puede ser adworkmedia.com y monetize.com. Hay muchas redes y cada red tiene un rango. Pero insisto, la mayoría se mueven entre este rango, desde 0.01 hasta 20. Si van a ser ofertas muy sencillitas, hasta 1.2 o hasta 2 dólares, dependiendo de las ofertas. Si es tier 1, pues este rango no es tan pequeñito. Irá de 0.25 hasta 45 dólares, dependiendo el tipo de conversión. Bueno, ya tenemos esto. Voy a cortar mi enlace, en mi caso con Bytely, pero tú puedes acortarlo con lo que tú quieras. Y insisto, no te preocupes que yo te voy a dejar todos los enlaces aquí abajo. Ya la he acortado para no ser muy largo el vídeo. Aquí está ya mi enlace acortado. Y a continuación, nos vamos a ir a las redes de tráfico. Digo las porque son varios. Vamos a usar como tráfico sitios de anuncios clasificados. Estos sitios de anuncios clasificados son anuncios que permiten poner anuncios tipo dating o adulto. Hay algunos muy buenos. Yo te voy a dar tres, tres sitios de anuncios clasificados para adultos. Solo haré el ejemplo con uno porque es repetir lo mismo. Y tú ya sigues adelante. Vamos a ellos. Estos son los sitios que son para anuncios clasificados para adultos. Este es el primero. Se llama Assort List. No te preocupes. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Si te vas al Home, ves, este es Assort List. Están países de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. Tú puedes poner donde quieras. Canadá, Asia Pacífico, Middle East, todo. Tú puedes poner donde tú quieras porque este es a nivel mundial. Y también están las categorías. Ves, Viewport Categoría, le damos a Categorías. Y dentro de las categorías, si te fijas, aquí viene Dating. El Dating viene Women to Men, Men to Women, Men to Men, Women, Women, Women. Por lo tanto, si estás, por ejemplo, en Los Pollos, Los Pollos tiene ofertas para Gay Dating. Entonces podrías utilizar esta, que está menos competida que estas otras. ¿Vale? Tenemos también para adultos, que es Fonsex, Scores, bla, bla, bla. Pero nosotros nos vamos a centrar en Dating, que no es tan agresivo como el adulto. Esta es una página. La otra se llama Yes Backpatch. Esta, Yes Backpatch. Y aquí, al igual que en la otra, vienen para diferentes sitios. Estados Unidos, Canadá, Australia y United Kingdom. Nada más. Este solo tiene esto. Está bien porque está muy centrado en países Tier 1, lo cual nos conviene. Y podemos también poner ofertas tipo Dating. Si te fijas aquí, clasificados de Backpatch, puedes encontrar Backpatch, Scores, Body Raps, Strippers, Adulto, Dating. Estos están especializados en este tipo de ofertas. Y, por último, vamos a ir a uno que se llama ADEX o ADEX. No sé cómo se pronuncie. Vamos a llamarle ADEX, que es como lo leemos. Y en ADEX también es un sitio para Estados Unidos, en el cual tú también tienes opciones de anuncios personales. Y dentro de anuncios personales, evidentemente, está Dating y Adulto. Voy a darle clic a Personales. Mira, ¿ves? Todo adulto. Todo adulto. Tú puedes hacer dos cosas. O bien, copiarte algunos de los anuncios que ya estén aquí. Por ejemplo, este. How? Get practical sort of young lady searching for someone to visit with and bla, 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 bla. Ahí están. Hola, soy Sofía. I'm looking for anything from oral to hook up or whatever you want. En fin. En fin, este tipo de cosas. Estas son un poco fuertes, pero bueno, está bien. Luego vienen las provincias, las ciudades, categorías. Mira, aquí están dentro de las categorías. Casual meetings. Chicas buscando chicos. Chicos buscando chico. Chicas con chicas. Servicios eróticos, bla, 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 bla. Y las que tú quieras. Vamos a poner, si es casual meetings. Es menos intenso que esto. ¿Ves? Las fotos son diferentes. Cambia la cosa. No es tan agresivo. Pero, bueno, oye, es una competencia y aquí todo el mundo va a lo suyo. Voy a hacer el ejemplo. Yes, back package. Para eso vamos a necesitar una foto atractiva de una chica o de un chico. Depende de lo que quieras hacer. En mi caso, como es un dating normal, voy a usar una chica. Y unos textos interesantes para la gente. ¿Ves? Aquí dice my account. Vamos a dar clic a my account. Yo no tengo cuenta. Así que la voy a hacer junto contigo. Yes, backpage.com, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Como yo no tengo. Fíjate aquí abajo dice sign up for a free account. Le voy a dar clic a sign up for a free account. Y tengo que rellenar estos datos. Si tú, si tú no quieres que lleguen cosas a tu email, es muy sencillo. Puedes usar emails temporales que no te van a durar nada. Estos sitios de emails temporales son como este. Te voy a poner aquí los correos temporales. Estos dos, por ejemplo, temmail y gotemail.com. Yo voy a probar con el temmail, control C, me voy aquí. Lo pongo en una ventana nueva. Aunque lo ponga aquí, va a aparecer arriba. Ya está, le damos. Y tu email temporal. Me lo está generando. Aquí está. Lo voy a copiar. Copito clipboard. Y ese es el que voy a usar. Me voy a yes package. Voy a poner un nombre aleatorio. Como voy a hacer dating, voy a poner un nombre de chica. Por ejemplo, Amy. Amy, mi email, lo vuelvo a confirmar aquí. Password, voy a poner el password que sea. Aquí me generan automático, pero yo voy a poner 123456 para que no se me olvide. Confirmar 123456. Esto lo podemos dejar en blanco al recibir la newsletter. O te da igual, porque como ese email no es tuyo. Y sign up. Mira, me da un error. Dice que mi número de usuario tiene que tener más de dos caracteres. Hombre, aquí tiene tres, pero bueno. Entonces, vamos a ver de nuevo. Confirmar email. 123456. 123456. Y le voy a poner entonces Ashley. Ashley. A ver si me acepta así. Ya está en uso. Pues vamos a poner, a ver, Ashley 77. No, Ashley 97. Así pensarán que es el año de nacimiento. Vamos a ver si nos deja. Entonces, ya está. Dice que nuestra cuenta está inactiva hasta que la activemos vía este correo. Me voy al correo temporal. A este, ¿ves? Y aquí lo tenemos. Mira, yes, backpatch, no reply, bla, bla, bla. Le vamos a dar clic aquí. Y me va a dar un enlace. Este enlace lo tengo que activar. Le voy a dar clic para activarlo. Mira, aquí me pone esto. El email. El password. Todo perfecto. Le voy a dar clic. Y ya estoy exitosamente dada de alta. Le voy a dar clic para login. Mi email es este. Y mi password. Ya lo sabemos. Le doy a submit. Don't save. Y ya lo tengo. Y simplemente tengo que poner un anuncio. Mira, sugar babies, live score, met and book. Y seleccionar una ciudad. Tengo que rellenar todos mis datos. El profile. Puedo comprar créditos. Esa es la parte de pago. Tú puedes comprar el anuncio y tener más tiempo. Y mira aquí, te ponen la precautoria. Yes, backpatch, no envía SMS o emails para verificar. No des clic en ningún enlace si recibes ese tipo de email. Bueno, ya está. Y vamos a poner un anuncio. En la parte de arriba dice post ad. Y le damos clic a post ad. La localización. Vamos a ponerle, por ejemplo, Estados Unidos. Vamos a ponerle Illinois, por ejemplo. Y dentro de Illinois vamos a poner Springfield. Como si fuéramos los Simpsons. Ya está. Y nos dice, selecciona la categoría Dating. Y vamos a poner chicas para chicos. Título. Y los títulos tienen que ser atractivos. Vamos a poner, por ejemplo. Por ejemplo, looking for Snapchat Boyfriend. Si yo pongo Snapchat, ya estoy clasificando a la gente. No quiero cualquier persona. Quiero Snapchat Boyfriend. Es decir, gente que sea de 20 para arriba. No quiero pequeños. Entonces ya con el Snapchat Boyfriend. La localización. Pues yo sé que estoy en Illinois. Así que lo voy a poner en Springfield. Springfield. Y el post. Aquí tenemos que poner algo interesante para que la gente dé clic en nuestro anuncio. Y vamos a poner, por ejemplo. Hello. Hello. Como dijimos que era Ashley. Vamos a poner Ashley. And I'm blocking for the love. No, love no. Man. Porque si ponemos amor igual se asustan. And of my life. If you want to be my boyfriend. Knock me. Knock me. Here. Knock me es dame un toque. Dame un toque aquí. Y ahí vamos a poner nuestro enlace. Ha cortado. Este. Vamos a dar control C. Y lo vamos a poner por aquí. Ahí. Eso es todo. Luego aquí está. Hola. Soy Ashley. Estoy buscando por el nombre de mi vida. Si quieres ser mi novio. Dame un toque aquí. Ya está. No vamos a desplegar el email. Podemos desplegar el email. Pero como no vamos a recibir nada por email. Pues no lo desplegamos. Vamos a necesitar una imagen. De máximo 2 megas de peso. Y vamos a buscar una imagen que sea agradable. Voy a decirle que sea esto. Voy a decirle que sea esto. Y vamos a buscar la imagen. Si no tienes. Te vas a Google. Y buscas chicas bonitas. Por ejemplo. Y te vas a imágenes. Y aquí tienes muchas. Vamos a buscar a Ashley. Una que no sea ni muy sugestiva. Ni muy no sugestiva. Por ejemplo. Esta. Está bien. Que no es ni sugerente. Ni excesiva. Esta también está muy bien. Que enseñan. Pero no mucho. Vamos a darle. Una nueva tab. Una nueva tab. Mirad. Está perfecta. Vamos a guardar imagen como. Y le vamos a poner Ashley. Ashley. Lo guardamos. Ashley. Ahí tenemos a nuestra Ashley. Ya está. Y luego dice. Promociona tu anuncio. Si queremos promocionarlo. Mira. Son baratitos. Tres días. Tres dólares. Cinco días. Cuatro dólares. Son muy baratitos. Pero como yo te dije que era gratis. No vamos a pagar nada. Y luego también. Hay una versión extendida. Y lo mismo. Más dinerito. Pero bueno. No pasa nada. Nosotros no vamos a comprar nada. Vamos a revisar que todo esté bien. Mira. Esta parte es nueva. La acaban de poner. Ayer todavía era gratuito. Y ahora nos piden un dólar. Un dólar de balance para poner nuestro anuncio en Women to Men. Así que aquí ahora podemos pagar el dólar o no pagarlo y no poner el anuncio. Hasta hace un día. Ayer era gratis. Así que ahora ya no. Adex. Y el otro sigue siendo gratuitos. Así que vamos a ver si podemos hacer con este. Y aquí lo mismo. Le damos a mi cuenta. No tenemos. No registramos. Rellenamos los datos. Vamos a usar el mismo email. Lo ponemos. El password el mismo. Confirmamos el password. Volvemos a poner a Ashley. Ashley 97. Individual. Y registramos. Y vamos a revisar el email. Nos vamos aquí. Que ya lo teníamos. Vamos a dar un refresh. Para que recién nos envían. Aquí lo teníamos. Mira. Adex. Click. Y nos dicen. Para que aquí vamos a confirmar nuestro. Ok. Todo está perfecto. Y vamos a login. El email. Y el password. Nos logueamos. Publicar. Un anuncio. Y vamos a irnos a personales. Personal. Chicas buscando chicos. Aquí no hay que pagar todavía. Así que debéis aprovechar esta. Todavía no hay que pagar. Aquí vamos a ponerle. Ashley. Nada más. Podemos poner vídeos. Ojalá está muy bien. El título de anuncio. Lo mismo. Aquí nos dice que. De seis a ocho palabras. Así que vamos a poner. Looking. For. Snap. Chat. Boyfriend. La provincia. Lo mismo. Vamos a irnos a. California. Por ejemplo. Y vamos a poner. Alameda. No vamos a poner. Vamos a subir. La foto principal. Que es la misma que habíamos puesto. De la chica que bajamos antes. Ya está. No vamos a poner más. Y. El anuncio de máximo. 50 caracteres. Lo mismo. I'm looking. Bueno. Más o menos bien. For. Boyfriend. If. Are you. If. It. If you. They lock me. Here. Ahí. Ya lo tenemos. Y. Todo lo de nuestros opcional. Publish. Chat. Ya está. Perfecto. Ya tenemos nuestro anuncio. Dice que nos han enviado esto. Para activar el anuncio. Me voy nuevamente. A. Este correo. Porque si no. No. Aquí está. Mira. Alex. Publicación. Ok. Y. Le damos a ver. La publicación ya está aquí. Ah. Mira. Qué bonita está. Looking for a national boyfriend. Bla bla. Estoy buscando por bla bla bla. Genial. Es muy bonita. ¿Ves? Ya la tenemos. Está aquí abajo. Genial. Y ahora solo esperamos. Que nos lleguen. Los chicos. A nuestros. Enlaces. Smart link. Y empezaremos a generar ingresos. Bueno. Pues. Esta es gratuita todavía. Esta es gratis. Yes. Backpackage. Era gratis. Ya no está siendo gratis. Pero. Oye. Con un dólar. Vale la pena. Poner. Este tipo de anuncios. La verdad. Vale la pena. A mí me ha ido bien con los tres. He generado. Más de 100 dólares. Poniendo en los tres. Todos los días. Subiendo anuncios. No solamente uno. Yo subo unos. Un promedio de 5 a 10. Anuncios. Diarios. Y así es como se genera. Si no subes. Con uno solo. No lo vas a hacer. Tienes que hacer. Varios anuncios. Para que realmente generes. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. 100 semanales. Con CPA dating. Con tráfico gratuito. Te he dejado aquí. Tres opciones. De tráfico gratuito. Bueno. Dos. Y una. Porque esa una. La acaban de hacer de pago. Hace nada. Hace dos días. Pero. Te lo he dejado ya. Con sus ejemplos. No te preocupes. Todos los enlaces. Que hemos usado. En nuestro blog de notas. En este. Te los voy a dejar. Aquí abajo. Para que tú. Los tengas. Todos. Listos. Para trabajar. Espero que te haya gustado el video. Que lo pongas en práctica. Es muy sencillito. Lo único que tienes que hacer. Es darte de alta. A una red. De marketing. CPA. Que tenga. Ofertas de dating. Como los pollos. Adworkmedia. Movidea. My Need CPA. Hay un montón. Así que tú. Elige la que te guste. Acortas el enlace. Y empiezas a hacer. Tus anuncios clasificados. Has visto que no es difícil. Darse de alta. Es muy sencillo. Nos hemos dado de alta. Dos veces. Aquí en este video. Y es muy sencillito. Los textos. Sí que tienen que ser. Lo más interesantes posibles. Lo más atractivos posibles. Y todo lo demás. Ya es esperar. A que nos llegue el tráfico. Marketer. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco el tiempo. Que has dedicado. Para ver este video. Espero que lo pongas en marcha. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.